Amados, sean todos bienvenidos el día de hoy. Bendecimos a las familias que nos honran con su presencia, a las visitas sean bienvenidos, que en esta hora la todopoderosa palabra del Señor le pueda bendecir y a todos aquellos que nos ven por las redes o por cualquier conexión de internet, que esta palabra les pueda bendecir como nos ha bendecido a nosotros hasta este tiempo. Sean bendecidos a la distancia, les bendecimos desde la ciudad de Plasilla, Curauma, Iglesia, Congregación Cristiana, Casa de Paz. Sean todos bienvenidos. El día de hoy, amados, la cita donde vamos a tener nuestro mensaje va a ser en Hebreus, capítulo 2, verso 1. Y le hemos puesto a este mensaje, le hemos puesto cuando el respaldo de Dios no significa aprobación. Este es un tema que le he estado dando vuelta hace mucho tiempo, con muchas interrogantes siempre. La palabra de Dios requiere que pongamos atención a las cosas escuchadas, ¿no? Y esperamos que lo que el Señor el día de hoy nos exhortará, nos pueda proveer de los recursos suficientes en nuestra vida para tener siempre la prestancia, la atención de las cosas las cuales Dios cada día nos demanda, nos exige, como sus hijos, ¿no? Como ese Dios tan amoroso que es. Quiero expresarle, amado, mi gozo de entender que Dios como casa, como una casa de fe, que trabaja para extender el reino de Dios en esta ciudad, donde Dios nos ha dado jurisdicción, ¿no? Nuestra jurisdicción como Iglesia es la ciudad de Plasilla. Lo que Él haga, lo que Él haga con todos los mensajes que se desprende desde este lugar con todos nuestros amados que predican, nuestros ancianos, los pastores, nuestros diáconos, que el Señor no tan solamente bendiga nuestra ciudad, Él, Dios, proveerá de la bendición al lugar donde Él quiere que llegue el mensaje que cada día se exhorta desde este altar. Creemos profundamente que Dios nos ha asignado un trabajo en esta ciudad. En medio de todas las iglesias de esta ciudad, Dios nos ha asignado un trabajo. Y ese trabajo requiere, no tan solamente de responsabilidad, requiere de una conducta irreprochable. Nuestro trabajo como cristiano necesita una conducta irreprensible para con un sistema que nos está observando, para con un mundo que pone sus ojos sobre la Iglesia como el único organismo que en alguna medida ha conservado la pureza de las conductas y de los principios de Dios. Nosotros, en medio de una generación donde tantas cosas se han transado, la Iglesia no puede deslizarse de lo que ha escuchado y de lo que ha oído. Por eso, he tomado como referencia este texto. Solamente lo vamos a tomar como referencia porque vamos a poner el énfasis en cosas que vamos a tomar como ejemplo en los hombres de Dios, en nuestro sistema imperante y también en nuestra propia vida. El apóstol Pablo declara en esta exhortación a los hebreos un mensaje muy directo. Esta frase es una frase muy decidora, de mucha reflexión. Él dice, por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El apóstol Pablo está haciendo aquí una profunda reflexión con respecto a lo que dice en el capítulo 1 de Hebreos. El capítulo 1 nos habla de toda la grandeza de la revelación de Jesucristo, de quién era Él, de quién fue Él en la tierra y las cosas que se nos anunciaron y las que se nos comunicaron. Por tanto, él dice, en virtud de todo esto, él dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El mismo apóstol Santiago, en su carta, él dice, no tan solamente seamos oidores, olvidadizos, sino hacedores, ¿cierto?, de lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Cada vez que Dios, cada vez que Dios ha llamado a un hombre, o cada vez que Dios llamaba a un hombre, le daba una asignación específica, una tarea única para realizar, ¿no? Cada uno de nosotros, en su propósito original, tenemos una tarea, tenemos una misión en la tierra. Tenemos un propósito que Dios nos ha dado. La historia nos relata cómo Dios quiso hacer las cosas por medio de manos humanas, ¿no? usando hombres y mujeres que mostrarían y mostrarán su gloria, su magnificencia y poder. Es bueno, amado, que Dios, es bueno recordar esto, ¿no? Que Dios jamás tomó la decisión de hacer las cosas divorciado de su creación. Dios nunca ha renunciado a usarnos. Dios nunca ha renunciado a dejarnos de lado, aún ni cuando el pecado nos afectó. Él no se divorció de su creación. Él no se apartó de sus propósitos para con nosotros. No es que Él en su grandeza dependiera del hombre, sino que Él era fiel a los propósitos de la creación, que el hombre llevara a cabo su labor para la cual Él fue creado, de gobernar, de subyugar, de poseer, de dirigir, de administrar. Dios nunca se ha retractado de aquello. Dios ha querido siempre recordarnos que Él no ha cambiado sus planes para con nosotros. Y eso es bueno que tú lo entiendas. Dios, a pesar de ti mismo, no ha renunciado a la grandeza con la cual nos quiere usar. Y Él, insistentemente, está recordándonos, está recordándonos ese anhelo tan ardiente que Él tiene de usarnos, tan ardiente que Él tiene de mostrarse a través de nosotros. Nuestro Dios es un Dios de diseños, formas, configuraciones. No voy a entrar en ese tema, no hoy, pero quiero nombrar solamente la frase. Estoy preparando un tema acerca de la forma, las configuraciones de Dios. Solamente estoy esperando que Dios me muestre y me revele más perfectamente hacia dónde tengo que apuntar con esa palabra. Pero nuestro Dios es un Dios de diseños, formas, configuraciones. Y todo lo que hace, lo hace bajo esta norma y bajo esta expresión, lo que Dios ya ha creado, los diseños y las configuraciones que ya hemos aprendido. Los hombres a través del tiempo demostraron disposición, fidelidad, perseverancia, pero no sin menos dificultades, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque el mensaje se llama, ¿cómo dijimos que se llama el mensaje? Cuando el respaldo de Dios no significa aprobación. Dios ha puesto, Dios ha puesto sobre nosotros la bendición de ser usado. Los hombres a través del tiempo demostraron disposición, tenemos muchos ejemplos, de perseverancia, pero no sin menos dificultades y expresiones humanas que dañaron el propósito personal, pero no el de Dios. Escúcheme bien esa frase. Voy a volver a repetir. Dios a través de la historia nos enseñó de hombres que tuvieron y demostraron disposición, perseverancia, pero no sin menos dificultades para ejercer el propósito, dificultades, expresiones humanas que dañaron su propósito personal, el propósito personal de cada persona, pero nunca dañaron el propósito original de Dios. Una cosa es que un hombre y una mujer dañen su propósito personal, pero nunca va a dañar el propósito eterno de Dios. Eso nunca. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Dios siempre sabe cómo cumplir sus planes, aunque los planes con nosotros no se concreten por falta de obediencia y sumisión a su palabra. Cada propósito de Dios tiene para nosotros un bienestar que trae consigo su respaldo y aprobación. A otros les da el respaldo, pero no su aprobación. Y a otros definitivamente no les da respaldo ni aprobación. Dios cuando llama al ministerio, le voy a poner un ejemplo, cuando Dios llama al ministerio a Moisés y Aarón y se rebelaron contra ellos, estoy hablando de Datán, Avirán, Coré, ¿no? Ellos, estos tres hombres eran primos, eran primos de Moisés y Aarón. Eran primos. Escuche bien aquí. Ellos eran primos. Tenían elección, pero en lo que hicieron no fueron respaldados ni aprobados. Hay gente que Dios elige en la vida y que por sus conductas nunca las va a respaldar ni las va a aprobar. Eso no implica que no tuvieron elección en la vida. Porque todo ser humano que está en la tierra tiene elección, tiene propósito, pero de acuerdo como se conduzca en la vida, Dios le respaldará y lo aprobará. Amén. Pero tenemos, así como tenemos a Moisés, en la historia de Moisés y Aarón, que vamos a hablar más adelante de ello, así como tenemos, así como tenemos a Datán, Avirán, Coré y otros más, los cuales tuvieron, Dios tuvo elección para con ellos, pero no los aprobó ni en su conducta, ni en su desenlace final. Pero tenemos algunos como Samuel, como Daniel y otros profetas, Jeremías podría hablar otro y así sucesivamente, que no tan solo fue, no solamente fueron llamados, sino que fueron respaldados y fueron aprobados. Usted puede ver que en nuestras iglesias hay mucha gente que está en la iglesia, pero no tiene el respaldo de Dios. Y el respaldo viene, el respaldo de Dios viene siempre, porque usted ha sido sometido a la exhortación y a la palabra de Dios, a su consejo, a su directriz, a la influencia del Espíritu Santo trabajando en usted. La vida de una persona, de un líder, en cualquier área de la vida, la vida de un líder y de cualquier persona, está regada de matices que nos conviene observar y analizar. La asignación que cada uno de nosotros tenemos en la tierra tiene un propósito único e intransferible. Escuche bien esa frase. Usted tiene un propósito que es único y es intransferible. Y aunque los propósitos de Dios se van cumpliendo en etapas, hasta que se da a luz la idea original de Dios, la tarea y responsabilidad que se nos asignan, no se puede delegar a nadie. Pero sí podemos inspirar a otros y eso sí se puede, eso sí se puede entregar, eso sí se puede dar. Pero sí podemos inspirar a otros en cómo lo hicimos para que la continuidad de las cosas en las cuales somos parte llegue a su éxito final. ¿A quién fue hecha la promesa de que Abraham sería una gran nación? ¿A quién fue hecha la promesa? A él. Pero él no alcanzó a ver tantos hijos. ¿Quiénes vieron la multiplicación? Pasó por Isaac y Jacob logró al menos ver parte de esa generación. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con los propósitos eternos, trabaja en etapas. Trabajó en una parte con Abraham, la otra parte la trabajó con Isaac y la otra con Jacob y después con los doce patriarcas. Y él entregó ahí toda la grandeza del propósito de Dios multiplicada en todos esos hombres. Entonces, ninguno de ellos, Abraham no pudo delegar su trabajo. Isaac tampoco y Jacob tampoco y ninguno de los que vinieron. Cada uno de ellos tuvo que hacer su parte dentro del plan estratégico de Dios de hacer de un solo hombre una gran nación teniendo la colaboración de sus hijos, de los hijos y de los hijos de sus hijos. ¿Me van entendiendo, cierto? Ok. Dios nos ha dado ejemplo de hombres y personajes que llenaron su corazón. Hay hombres que llenaron el corazón de Dios. Hay hombres que pudieron no tan solamente satisfacer y llenar el corazón, mujeres que llenaron el corazón de Dios. Hombres y mujeres que llenaron el corazón de Dios y se agradó Dios de ellos. En cuanto al propósito. Y Dios lo destacó y honró como es debido a aquellos hombres. ¿Por qué? Porque fueron hombres que cuando escucharon con diligencia atendieron lo que se les exhortó. No se deslizaron de su asignación. Por eso Dios los honró. Por eso Dios los destacó. Porque no tan solamente Dios honró a esas personas, los dejó plasmados en un libro llamado la Biblia para que hasta el día de hoy recordemos el resultado de su fe. Recordemos el resultado de los que se les asignó. Recordemos el resultado de su obediencia. El resultado de ejecutar lo que escucharon, lo que se les intruyó, lo que se les impartió, lo que se les pidió que hicieran como propósito. Porque una de las cosas que nosotros debemos hacer, amados, es que hay que analizar cómo Dios, cómo Dios da una orden y cómo Él espera que se haga aquello, que sea instruido. Porque para Dios no es tan solo importante que se haga lo que Él dice, sino cómo se hace. El cómo es importante. Para Dios no es tan solamente importante que usted haga algo. Para Dios es determinante cómo usted lo hace. Aunque para usted no lo sea, para Dios lo es. Es importante cómo usted lleva adelante una orden, cómo usted ejecuta una instrucción, cómo usted lleva adelante los planes y los propósitos de Dios. Para Dios no es tan solamente que usted le diga a Dios, ya Señor, ya lo hice, a mi manera, pero lo hice. Porque el ser humano siempre tiene esas frases. Yo amo a Dios a mi manera. Yo busco a Dios a mi manera. Yo hago esto a mi manera. O sea, son abanderados de Frank Sinatra, ¿no? Todo lo que hice en la vida lo hice a mi manera. My way. Bueno, Frank Sinatra lo hizo a su manera y a su manera murió, ¿no? Y lo lamentamos porque tuvo tiempo para poder haberlo hecho a la manera de Dios. Parece, parece, esa canción parece una canción muy, parece una canción así como esas canciones que las personas cantan y dicen así lo hice, así me enfrenté a la vida y ese fue el resultado. Viví todo lo que quise vivir y aquí estoy. Bueno, el que enfrenta a la vida a su manera tendrá lo que buscaba en esa manera. Los que vivimos a la manera de Dios encontraremos lo que Dios destinó vivir a su manera. ¿Amén? Entonces, la primera ilustración que quiero ver es una ilustración sencilla, sencilla, pero quiero destacar los hechos acontecidos cuando Moisés, a Moisés se le priva conocer la tierra prometida, no tan solamente conocerla, sino que traspasar el pueblo. Mire, hay ideas originales de Dios que nosotros las echamos a perder, la idea original que Dios tenía conmigo la echamos a perder, pero el plan y propósito eterno, Dios no puede ser burlado en eso, ¿no? Tú puedes fallar en ejecutar a alguien, en ejecutar algo que se te ha delegado, pero Dios siempre buscará a alguien que lo haga a su manera, en su forma y en su propósito. Dije anteriormente, tú y yo podemos frustrar el plan y propósito personal que tenía con todos sus beneficios para nosotros, pero nunca vamos a frustrar el plan de Dios, el plan eterno de Dios jamás es frustrado, ¿amén? Éxodo capítulo 17 verso 2 al 6, vamos a ver ahí por favor, vamos a ver una historia, porque quiero que aprendamos en la vida, quiero que aprendamos cómo nos desenvolvemos nosotros en la vida, en las diferentes actividades, en los diferentes lugares donde Dios a ti te va a llevar producto de su elección, producto de que te ha honrado con un llamamiento, cada uno de nosotros tiene una asignación que como dije anteriormente no se puede transferir porque tú en tu forma, en tu diseño eres único, tú tienes cualidades únicas, tienes dones únicos, tienes una idoneidad única, tienes un espíritu único, un carácter, único, por lo tanto todo lo que Dios puso en tus manos nadie lo puede ejecutar tan bien como tan solamente tú sabes hacerlo, el tema es que nosotros debemos poner prioridad en aquello porque una elección de Dios por mínima que sea en nuestra vida siempre garantiza que Dios te va a recompensar en forma inigualable por haberlo hecho a la manera de Él, Dios escogió a Moisés no tan solamente para sacar no tan solamente para sacar a Israel de Egipto la orden inicial era saca a Israel de Egipto y Dios cumplió esa orden por medio de la mano de Moisés pero quedaba la etapa de hacerlo llegar a la tierra prometida ese era el anhelo de ello el anhelo de la tierra prometida era una palabra profética que Dios le había dado cierto le había dado una palabra profética a Jacob se la dio a Abraham ya cuando lo llamó a Abraham le dio esa palabra la recordó José cuando José muere él dice guarden mis huesos porque Dios os visitará en el tiempo oportuno y nos llevará a la tierra y mis huesos tienen que ser llevados a esa tierra aunque José José no vio la tierra él la poseyó en el espíritu amado y esas cosas estas cosas no cualquier persona vive a la manera de estos grandes hombres de Dios porque José cuando murió él no murió consciente de que iba de que iba a estar en un lugar permanente sus huesos no él dijo yo muero aquí pero mis huesos llegarán a la tierra prometida aunque esta mi carne no lo vea mis huesos estarán ahí a eso nosotros le llamamos una elección y un propósito tan pleno y perfecto en un hombre en un hombre que no estaba que no estaba programado para las eventualidades que aún la muerte le podía presentar no era un hombre que se extendió más allá de la muerte por eso cuando él dice yo voy a morir pero mis huesos se los deben llevar a donde pertenecemos a la canadán prometida de Dios glorioso eso amén así tiene que ser tú amado esa tiene que ser tu forma de pensar esa es la medida la mentalidad de los que creemos en Dios si Dios nos dijo algo llegaremos ahí aunque los huesos nuestros tengan que llegar llegaremos amén éxodo capítulo 17 dice y altercó el pueblo con Moisés y dijeron bueno más atrás aparece que la pelea era en verdad con Moisés y Aarón era con los dos y altercó el pueblo con Moisés y dijeron danos porque ahí ve que dice ahí usa en plural danos es porque está Moisés y Aarón juntos danos agua para que bebamos y Moisés les dijo ¿por qué altercáis conmigo? ¿por qué tentáis a Jehová? así que el pueblo estuvo allí y se murmuró contra Moisés y dijo ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? para matarnos desea a nosotros a nuestros hijos y a nuestros ganados entonces clamó Moisés a Jehová diciendo ¿qué haré con este pueblo? de aquí a un poco me apedrearán y Jehová dijo a Moisés pasa delante del pueblo toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Obré y golpearás la peña y saldrán aguas y beberá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos bien aquí Dios actuó no tan solamente por la obediencia de Moisés sino que también por la necesidad de saciar la sed del pueblo usted sabe lo que implica saciar la sed de cuatro millones de personas usted sabe de qué porte sería esa roca amado usted se ha hecho esa pregunta de qué porte de qué porte tiene que haber sido ese grifo que se abrió en medio de la roca Dios mío eran casi cuatro millones de personas tomando en cuenta que eran un millón y medio de adultos el que menos hijos tenía tiene que haber tenido dos multiplica el tiro ahí cuántos son entonces ya tenemos cuatro millones y medio aproximadamente entre mujeres niños y todo lo que está ahí entonces si usted hace un análisis de esto usted ve que la grandeza con la cual Moisés se conduce es tremenda hasta aquí Moisés es tremendo es un hombre un hombre al cual todos miran y todos admiran aunque es un hombre muy combatido es un hombre muy es un hombre muy agredido verbalmente es un hombre muy perseguido es un hombre muy criticado pero nosotros aquí vemos a un hombre que hasta aquí está impertérrito ante las críticas está inamovible aunque preocupado preocupado porque le dice a Dios Señor de aquí a un poco estos me van a apedrear o sea Dios Dios está llevando al límite no tan solamente el liderazgo de un hombre lo está llevando al límite su liderazgo la exposición Moisés veía Moisés veía que ya la gente se le venía encima amado esto es como esto es como cuando esto es como cuando hay protesta ¿no? se ha dado cuenta cuando hay protesta y la gente reclama encima de los de los policías y los policías están ahí no pueden mover un pelo ellos ¿no? están ahí y ya casi apedreándoles yo así veo a Moisés oprimido vejado cuántos improperios quizás a él le decían y él ahí ¿no? representando a Dios en la dignidad de su llamamiento hasta ahí aprobado hasta ahí pleno hasta ahí balanceado hasta ahí en control de todas sus emociones una de las cosas que debemos contemplar en nuestro llamado es que Dios irá a través de la presión va a ir perfeccionándonos de día en día y él va a aprobar nuestro llamado porque toda asignación se prueba y Dios probó la asignación de cada hombre de Dios por eso amado ser un ministro no es un tema fácil porque somos expuestos y estamos expuestos a muchas tensiones y a muchas presiones ¿no? pero Dios trabaja con nosotros y es bueno que las circunstancias de la vida a veces nos van ya nos van ya puliendo para esto yo recuerdo en una oportunidad tuve un altercado con un jefe tuve un altercado con un jefe y tuve una tuve un alza de presión yo nunca había tenido un alza de presión yo soy un hombre muy sano tengo tengo ¿cómo se dice? se dice ¿cómo se dice? la presión arterial ¿cuál es la mejor? 120-80 esa parece que es la mejor no sé los que saben mejor 120-80 cada vez que yo me la tomaba 120-80 hermano pero así pero ese día por un altercado con mi jefe se me subió la presión a tal nivel que recuerdo que me vine del trabajo me vine del trabajo me subí al tren en esa oportunidad y justo me dieron me dio gana me dio gana de de estornudar y cuando estornudo me sale un montón de sangre entonces yo me preocupé porque yo creí que me estaba pasando algo porque yo comencé a ver así como candelillas y así como 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 estrellitas ¿no? me soné y salió todo eso ¿no? después me acuerdo que por esa razón fui al médico y le comenté al médico lo que me había pasado me dijo en buena hora me dijo si pasaste esa tensión me dijo y te sonaste y te salió sangre me dijo en buena hora lo más probable me dijo si tenías toda esa sangre acumulada y me dijo te hubieras explotado en cualquier lugar me dijo y lo bueno que cuando te sonaste que bueno que fuiste sensible es porque eso me dijo liberó toda la tensión que tenías por dentro quizás me dijo no la estuvieras contando entonces yo aprendí yo aprendí en esa oportunidad que no me podía poner en tensión por una situación como esa entonces de ahí en más yo comencé a bajar las revoluciones en todo tipo de conflictos ¿por qué razón? porque yo entiendo que una persona bajo presión puede hacer algo inusitado que lo saque de lo asignado por Dios el que tenga oídos para oír oiga ¿no? a nivel gubernamental hermano a nivel de gobierno porque estas cosas se ven a todo nivel muchas veces nosotros vemos desigualdades ¿no? en muchas áreas en el gobierno dictando leyes que la que la ciudadanía reprueba pero ellos la aprueban situaciones que situaciones que están reñidas con la con la legalidad y uno con la presión de ver todas estas cosas uno de pronto va sintiendo ese ese cierto escosor esa rabia esa irritabilidad y ya imagínese usted el otro día quedó demostrado cuando a un cuando a un ministro se le ocurrió dar una vuelta en un lugar inapropiado y se encontró con gente que estaba muy malhumorada con las cosas que están pasando en nuestro gobierno y la gente con toda esa presión desató toda su furia con ese hombre entonces ahí nosotros vemos que ¿qué es lo que nosotros vemos? vemos que la vida nos muestra todo tipo de ejemplos todo tipo de ejemplos de personas que son aprobadas por todos pero reprobadas en su función lo vemos a nivel de deporte político religioso comercial en todas las áreas existen regulaciones para evitar los engaños con los cuales se pueda vulnerar la legítima competencia o la legítima igualdad y aunque hay personas que han logrado lugares y privilegios en forma deshonrosa una de las cosas que no podemos pasar por alto es que la desaprobación de Dios y el rechazo de todo sistema Dios lo dejará ver en algún momento de Dios nadie se burla hermano Dios puede Dios puede dejar que tu ocupes un lugar que no te perteneces y a eso no le llamamos respaldo le estamos llamando paciencia de Dios a ver si tu te vuelves de tu mal de tu mal proceder eso nosotros lo vemos a todo nivel ya usted lo ha visto ya usted lo ha visto a nivel a nivel del deporte una uno de los yo creo que una una de las cosas más escandalosas que yo recuerdo en el deporte fue cuando Maradona hizo el gol con la mano ¿se acuerdan? eso pero pero ellos lo tomaron pero ellos lo tomaron como una viveza y lo celebraron porque este mundo está más acostumbrado a celebrar las trampas que la honradez y la integridad de una persona entonces el mundo amado y esto incluye la iglesia muchas veces nosotros somos llevados por esas corrientes nosotros celebramos a veces la sagacidad de algunas personas para enfrentar los sistemas vulnerarlos y llegar a los lugares que quieren y las personas creen que al lograr vulnerar eso ¿cierto? y llegando a los lugares creen que la gente los va a respaldar pero esos lugares tienen fecha de vencimiento para esas personas que llegan de esa naturaleza y de esa forma Moisés amado Moisés no solamente tuvo un llamado y no solamente estuvo estuvo probado en números vamos a números capítulo 20 por favor cuando Dios a ti te llame y tú apruebes la nota en algún momento tú no vas a poder esgrimir tus aciertos del pasado para poder legitimar tus desaciertos del presente nosotros hermanos los seres humanos siempre cuando tenemos cuando tenemos cuando tenemos una problemática en nuestro presente aludimos a que lo hicimos bien en el pasado y queremos legitimar una mala conducta en el presente si tú lo hiciste bien en el pasado bien por ti pero tienes que seguir haciéndolo bien en el presente para honrar a Dios no importa cuantas batallas tú hayas ganado en el pasado importa lo que tú estás haciendo hoy no importa cuantas victorias tuviste ni cuantos gigantes derrotaste ni cuantas problemáticas solucionaste lo que importa es que estás solucionando hoy lo que importa es como Dios está viendo tu vida y el resultado de lo que estás haciendo hoy no me cuenten ni me hables de tus victorias pasadas porque Dios no va a poner oídos a lo que hiciste tú en el pasado Dios está mirando que tú estás haciendo en este presente en este tu presente esto es lo que importa lo que importa es el resultado y el estado en el cual tú estás hoy Moisés pareciera ser que Moisés algo olvidó en el camino ¿no? y Dios al parecer Dios algo vio en el corazón de Moisés que no lo dejó pasar amado no me cabe la menor duda que el día que hay algo en tu corazón Dios Dios va a depurar tu corazón y lo va a depurar con algún acontecimiento Dios Dios va a sacar lo que no está correcto en ti ¿para qué? para llegar a decir de ti lo que quería ver porque Moisés es ese modelo Moisés es el modelo de la persona a la cual Dios honró pero cuando Dios vio que había algo que no estaba bien subsitó una provocación hacia el pueblo y el pueblo determinó una conducta en él y dice la palabra ya en este texto dice comenzamos el verso 2 y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón y habló el pueblo contra Moisés diciendo ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová porque ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias ¿sabe cómo se llamaba el desierto donde estaban aquí? el desierto de Sin sin agua sin confianza sin fe no tenía nada esto a esta altura ya no había nada en ello el desierto de Sin porque el otro desierto el que aparece el que aparece en 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 Éxodo capítulo 17 estaban en Refidim que era otro lugar y aquí estaban en el desierto de Sin ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias y por qué nos has hecho subir de Egipto para tener este lugar no es el lugar de la cementera de higueras de viña y de granado ni aún de agua para beber además esto eran sarcásticos hermano esto eran esto eran burlones esto eran payasos que se burlaban de 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 Moisés usted sabe ¿sabe lo que implica para usted un hombre un hombre que esté declarando las promesas de Dios y el pueblo esté diciendo claro sí espérate espérate que va a pasar eso y gente burlesca todo el día escuchando a esa gente hermano mire Moisés fue probado fue probado hasta el límite de sus fuerzas hasta el límite de sus fuerzas y se postraron dice que cuando Moisés y Aarón escucharon esto se postraron dice delante de la congregación se fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos me faltó un texto ahí voy a saltarme uno dice tomó la vara dice toma la vara después dice que hablan con Dios Dios le dice toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y aquí la orden es diferente acuérdense que la otra orden era golpea la peña ¿cierto? y aquí le dice háblale a la peña ¿no? amados escúcheme bien esto cuando Dios a usted lo llama hacer algo escuche bien las instrucciones de Dios cuando usted a alguien le delegue algo una función escuche bien lo que tiene que hacer cada cada directriz tiene una función y una orden y una ordenanza y un ordenamiento diferente cada vez que tú hagas algo sácate esa frase es que así lo hemos hecho siempre hay gente que dice lo hemos hecho siempre así y así lo vamos a hacer toda la vida amado sácate esas frases Dios es un Dios de cosas nuevas todos los días todos los días el sol brilla de forma diferente la naturaleza tiene distintos matices mi esposa y yo todos los días somos diferentes a veces se comienzan a asomar algunas arruguitas ahí pero aún esas arrugas son hermosas y bellas en la plenitud de Dios todos los días son diferentes para nosotros todos y Aarón Moisés y Aarón no escucharon bien la instrucción amado no importa lo que Dios te haya asignado ni la magnitud del llamamiento que tengas no dejes de escuchar la voz de Dios eso es muy importante toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón y habla hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias entonces Moisés escuché bien aquí porque aquí comienzan los problemas cuando Moisés yo estimo yo estimo que cuando Moisés llegó al tabernáculo él ya estaba sobrepasado cuando Dios le habla ya su corazón está complicado mire lo que sucede aquí y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo oíd ahora rebeldes ah ahí ya el tono de Moisés no fue el mismo que anteriormente y aquí ya Moisés aquí expresa toda su frustración aquí ya Moisés está sobrepasado oíd ahora rebelde osemos de salir osemos de hacer salir aguas de la peña ah no sabía yo que el que hacía los milagros era Moisés aquí ya Moisés está pasado de revoluciones ¿quieren que le hagamos salir agua? no era Moisés este es el gran problema este es el gran problema de los líderes hoy que creen que es lo que hacen ¿cierto? y en esto tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando tenemos un acierto divino es porque Dios en su sabiduría nos usó pero no dejamos de ser solamente los depositarios no los gestadores de la gloria de Dios tú eres el que porta la gloria el depósito de esa gloria pero tú no eres el que provoca esa gloria y aquí Moisés ya estaba superado a esta altura cuando él dice os hemos de hacer salir agua de esta peña entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces amados imagínense imagínense el acto ¿cómo lo hizo? no crea que lo hizo así como no el hombre tiene que la vara esa tiene que haber estado a punto de quebrarse beban yo le pregunto a usted mire lo que observamos aquí antes de preguntarle entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas ¿cuántas aguas salieron? wow cualquier persona diría que respaldo que poder que gloria y bebió la congregación y sus vestiges Jehová dijo a Moisés y Aarón mire escuchen bien aquí escuchen bien esto cuando él hace ese acto Dios respalda lo que lo que él hizo pero después que terminó con toda la proeza después que terminó Dios de usarlo dice Moisés Aarón vengan para acá vengan para acá y Jehová dijo a Moisés y Aarón esto me indica a mí que no se lo dijo delante de todo el pueblo lo que lo llamó por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado tú sabes como el rostro de Moisés y de Aarón tiene que haberse decaído ahí cuando escucharon esta sentencia esta es una sentencia esta es una sentencia de Dios contra la insurrección de un hombre que se pasó de revoluciones por el llamamiento que tenía después de esto más adelante aquí después de este capítulo muere Aarón y es sepultado y Eleazar su hijo lo sustituye en el sacerdocio Moisés hace todo hace todo un ritual lo desviste lo desnuda a su hijo a Aarón lo desnuda viste a su hijo y él sube sube a un lugar donde hace todo esto y después baja del monte y Aarón se quedó muerto arriba o sea a Aarón en verdad Dios le quitó la vida así como todos quisiéramos que nos quitaran la vida lo tocó lo hizo dormir y listo nada más no es que murió de una enfermedad de un ataque de un alza de presión nada de eso Dios le dice no hiciste esto te vienes conmigo y a Moisés solamente lo deja un tiempecito después nomás y también se lo lleva entonces donde es que quiero poner el énfasis la frustración la frustración superó a Moisés aunque los hechos acontecidos no parecen graves en esta etapa de Moisés ya que tenía un liderazgo probado y aprobado por Dios y los hombres sucede que no lleva a cabo la instrucción de acuerdo a la orden de Dios por eso para Dios una orden es importante que se haga y como se haga eso es determinante para Dios para Dios no es determinante que tú vengas delante de él y le digas señor al final lo hice me lo pediste y lo hice Dios es exigente en eso Moisés y Aarón fueron Moisés y Aarón fueron sobrepasados por su apreciación ministerial de los hechos este acto los independizó de la dirección de Dios fallaron en el espíritu de la orden recibida escucha bien aquí ellos fallaron en el espíritu de la orden porque la roca que golpeó Moisés era Cristo entonces ¿qué me indica? a mí me puede indicar muchas cosas esto pero le voy a enseñar esto tú háblale a la roca y él va a hacer un milagro para ti no necesitas zapatear no necesitas hacer bulla no necesitas hacer grandes zapavientos háblale a la roca y la roca te va a dar de beber es lo que no hizo Moisés Moisés no creía eso en este en este instante Moisés está sobrepasado por su liderazgo y él toma sus propias directrices y usa sus propios criterios para llevar adelante el ministerio con la gente que el Señor le dio perdóname amado Dios nunca se divorcia de las instrucciones que tiene que darle un líder pero si un líder se divorcia de las instrucciones que Dios le da tarde o temprano ese hombre va a perder en el camino lo que el propósito de Dios tenía para él aunque el propósito de Dios nunca va a ser estorbado porque aquí lo que se estorbó fue lo que Dios tenía para él de acuerdo a esta instrucción cuando Dios le dice no meterán ustedes dos a Israel a la tierra prometida eso me indica que la intención de Dios era usar a Moisés y a Aarón y establecerlos en la tierra aprendamos de esto amado aprendamos de esto esto puede ser peligroso para todo hombre que es usado por Dios para todos nosotros esto fue un mensaje muy fuerte para mi hermano muy fuerte pues no debemos perder de vista que todo lo que hagamos está atribuido a la grandeza de Dios no a la nuestra osemos de hacer beber agua recuerde usted que todas las cosas suceden por mandato de Dios no hay nada que no suceda por mandato de Dios amado y yo voy a recordarle cosas yo he hecho cosas dirigido por Dios que nunca en mi sano juicio yo hubiera hecho porque cuando Dios te manda a hacer algo rompe todos los paradigmas humanos rompe todos los parámetros y las directrices intelectuales porque nuestro Dios no es intelectual nuestro Dios es un Dios milagroso que te va a mandar a hacer cosas que vas a requerir fe para hacerlas pero vas a necesitar obediencia sujeción estabilidad perseverancia necesitan muchas cosas porque la grandeza de Dios a nosotros muchas veces nos sobrepasa y comenzamos en esta grandeza comenzamos a independizarnos y ya los criterios de Dios no están en tan primer lugar como lo estaban antes imperan y comienzan a imperar nuestras propias directrices y ahí fue donde se equivocó ahí donde se equivocó Moisés aquí vemos amado para llegar al final de esto cuando tú ves el agua brotar cuando tú ves el agua fluir cuando tú ves cuatro millones y medio de gente bebiendo tú no tan solamente ves la gloria de Dios tú ves lo milagroso lo poderoso tú ves al hombre de Dios ahí el que hizo esa proeza pero es un hombre que fue reprobado en el espíritu de la orden y sabes tú por qué Dios lo hace Dios lo hace porque Dios es fiel a la necesidad de los que claman pero no al espíritu de los que ejecutan las órdenes de Dios por eso de estas cosas nosotros debemos aprender cuál es el espíritu con el cual tú estás haciendo las cosas cuál es el tenor de tu corazón escucha tu corazón por favor escúchalo escucha tu corazón cuando cuando está contrariado con una instrucción con una directriz escucha tu corazón cuando tu corazón está emocionalmente confrontando a alguien cuando tú estás resistiendo a alguien escucha tu corazón y doblégalo para que no pierdas el bien que Dios dejó detrás de la sujeción y de la obediencia que no nos suceda como ese padre cierto que se nos enseña que le dice al niño siéntate siéntate y el niño no se sienta hasta que al final lo sienta a la fuerza y el niño le dice por fuera estoy sentado pero por dentro estoy de pie que no nos suceda eso amado que no nos suceda eso porque lo que sucedió lo que sucedió aquí puede volver a suceder contigo Sansón Sansón es el segundo ejemplo que tomaremos solamente tomaré dos ejemplos y después ilustraré rápidamente otros pero quiero poner el énfasis en estos dos porque son los que más destaco por la función lo destaco hermano lo destaco hermano por la por la asignación mire nuestras iglesias están muchas veces a medida que las iglesias crecen se van llenando de personas que no llegan porque quieren buscar a Dios llegan por su necesidad la necesidad les trae a Dios no la necesidad de buscar a Dios la necesidad de suplir una problemática aún así Dios usa esas situaciones pero hay gente que estará sentada en una iglesia y ni siquiera está escuchando el que está hablando adelante puede puede escuchar los instrumentos y ni siquiera sabe lo que se expresa a través de los cánticos porque el ser humano que está divorciado de Dios el ser humano que está divorciado de Dios va a abrir los ojos cuando Dios venga y Dios te va a decir estuviste ahí en todas estas celebraciones y nunca pudiste ver lo que otros vieron como lo que le pasó a Moisés ¿no? Moisés nunca vio el espíritu el espíritu de la orden el espíritu que había detrás de la orden de Dios Dios lo que quería era confirmar Dios lo que quería era confirmar su traspaso de su pueblo atravesar el río cuando estaban en la orilla de Cades Barnea y veían la tierra ¿cierto? Moisés llegó hasta ese lugar conversó con Dios y como que le ruega ¿no? y le dice Señor y Dios le dice no le hables más de este asunto te mueres aquí y no atraviesas el río entonces ahí recién Moisés aprendió la lección y ¿sabe lo que Dios dijo? dijo y no hubo otro hombre más manso sobre la tierra que Moisés porque cuando Dios le niega le niega la pasada hacia la tierra prometida Moisés lo acepta y entiende que aprendió la lección entonces ahí Dios recién declara y no hubo otro hombre más manso y humilde como él hay lecciones que vamos a aprender en la vida pero vamos a vamos a perder los privilegios que estaban asignadas en ellas como le pasó a Moisés amado no pierdas los privilegios de tu llamamiento no pierdas los privilegios de tu llamamiento niégate niégate a expresarte en tu humanidad para expresarte en lo divino que Dios puso en ti en lo glorioso que Dios puso en ti jueces capítulo 13 verso 1 al 5 está nuestro segundo ejemplo paso rápidamente a leer esto los hijos los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años y había un hombre de Zora de la tribu de Dan el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos pero concebirás y darás a luz un hijo ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda pues aquí que concebirás y darás a los un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos Sansón amado fue concebido con el propósito de llevar a la libertad a los israelitas de la mano de los filisteos tú sabes hermano tú sabes cuánta gente Dios da luz para darle libertad a tanta gente en esta tierra hay gente hay gente que no se da cuenta de su propósito Sansón nunca se dio cuenta de eso Sansón jugaba con su poder Sansón era un ministro era un ministro adulto pero era un niño en su comportamiento porque el poder el poder que él poseía lo usaba para lucrar para lucrar para lucrar para su ego ese es el gran problema de muchos ministros que podemos vivir esa situación el poder de Dios lo usamos para poder engrandecer nuestra imagen y nuestro ego para poder para que la gente pueda adularnos de la grandeza con la cual Dios nos pueda usar Sansón cayó en esta contradicción Dios amado Dios le dio una fuerza sobrenatural en comparación a todo hombre normal de aquel tiempo el despliegue de poder de su fuerza era notable mil hombres no podían con él dice la historia Dios protegió la vida de Sansón hasta mire hasta porque todo hombre que es llamado tiene un hasta porque Sansón mientras él crecía se metió con prostitutas cierto tocó muertos bebió vino anduvo en fiesta de aquí para allá y tú y tú te dirás y la unción de Dios estuvo sobre él estuvo sobre él porque Dios es fiel Dios es fiel al llamamiento pero cuando pero cuando él te llama corrección ahí no hay vuelta atrás que lo que hace Dios que lo que hace Dios Dios observa la conducta de él porque lo que Sansón pierde escucha bien aquí lo que Sansón pierde son los privilegios de su llamamiento pero Dios igual cumple el propósito y vulnera a los filisteos mata una cantidad de miles de filisteos no sé cuántos miles mató o sea el propósito de Dios se cumplió pero no el personal para Sansón entonces el desenlace final de Sansón el desenlace final de Sansón alude a esto a un a un interés personal a un propósito personal cuando él clama a Dios clama desde desde la perspectiva de su de su de su dolor de su fracaso mire lo que dice jueces capítulo 16 20 16 28 al 30 vamos ahí por favor dice la palabra del Señor Sansón cierto cayó en los brazos de Dalila cierto cuáles son los brazos los cuales tiene que estar tú en los brazos del Señor esos son tus brazos para refugiarte y él se refugió en los brazos de una mujer llamada Dalila y Dalila lo convenció nosotros sacamos nosotros sacamos la lección de que la persona que le entrega el corazón a la mujer equivocada le van a sacar los ojos si no pregúntenle a Sansón así que varones cuidado con las Dalilas que andan por ahí que tienen ojos muy lindos pero tienen pero tienen una lengua viperina que te va que te va a matar y dice la palabra del Señor entonces clamó Sansón a Jehová ¿cuándo clamó Sansón? dice la palabra del Señor que Sansón fue llevado cierto al molino donde molían el trigo los filisteos y lo tuvieron varios años ahí pero mientras estaba ahí dice la palabra del Señor que le comenzó a crecer su cabello recuerde usted que el cabello para un hombre era la honra él le concedió la honra a una mujer porque la honra de un hombre era su cabello el hombre no el nazareo en este caso el nazareo no podía cortarse su cabello no podía beber vino no podía beber sidra no podía comer pasas no podía comer nada que tuviera con la vid mientras durara el voto nazareo no podía hacer nada ojo nazareo eran hombres y mujeres que se consagraban el voto nazareato era para los hombres y para las mujeres y Dios apartó a Sansón para esto pero Sansón hizo todo lo contrario pero cuando fue que Dios quitó la unción de él cuando él le entregó la cabeza a su mujer le entregó la honra porque ese porque ese secreto que él tenía era una honra y era un secreto que había entre los padres y él eso se lo se lo comentaron sus padres y cuando esto lo puso en las manos de una mujer Dios dijo le traspasaste la honra le diste tu secreto más íntimo a la persona equivocada dice la palabra del señor que cuando le corta Dalila le corta las guedejas las siete guedejas que tenía en su cabello dice la palabra del señor que Dalila le dice Sansón lo filiteo sobre ti y Sansón piensa en su corazón y dice me levantaré como las otras veces pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él amado déjeme decirle esto muchos ministros continúan haciendo cosas y ya el pelo se lo han cortado toda esta cantidad de veces debemos tener cuidado como ejercemos nuestro ministerio porque hay muchas personas que están sentadas en el sillón pero no están gobernando Satanás les cortó el pelo hace mucho tiempo y la unción ya no está sobre ellos ese es el gran problema de muchos de nosotros en el pastorado cuando tenemos la arrogancia cuando tenemos la soberbia cierto de creer que la iglesia es lo que es por nuestra administración cuando creemos que la iglesia llega a ser lo que es por nuestra sabiduría por nuestra sagacidad por nuestras decisiones cuando es Dios el que nos está llevando a esa riqueza amén así que tú amado cuando tú te veas exitoso en tu trabajo en tu desenvolvimiento cuando Dios te esté adornando de grandeza de gloria de honores recuerda que es Dios embelleciéndote a través de la unción de Dios de su gracia de su poder y de su gloria el desenlace final de Sansón es que Dios responde a su oración pero Dios no aprueba lo que hizo lo mismo pasó con Moisés Dios respaldó a Moisés en dar agua pero desaprobó el espíritu con lo cual ejecutó la orden amado tú y yo no tan solo necesitamos ser respaldados necesitamos ser aprobados es lo más íntimo de nuestro ser que cuando tú hagas algo no te interese la aprobación de los hombres más que la de Dios si la aprobación de Dios es buena entonces la aprobación de los hombres va a ser un ingrediente más pero no va a ser lo más importante el desenlace final de Sansón ¿cuál fue? mire lo que él dijo clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová acuérdate ahora de mí y fortaléceme te ruego solamente esta vez oh Dios para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos él estaba más preocupado por sus ojos que del propósito de Dios él pudo haber dicho Señor devuélveme la fuerza para cumplir el propósito por el cual me levantaste pero él estaba más preocupado de sus ojos él estaba más preocupado de poder tomar venganza de lo suyo que de honrar a Dios hació luego entonces Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa dice y echó todo su peso sobre ella su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra y dijo Sansón muera yo con los filisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida le pregunto yo ¿se cumplió el propósito de Dios? sí ¿se cumplió el propósito para Sansón? no mire lo que dice Romanos Romanos 12 19 habla y dice que no es nuestra la venganza sino de ¿quién es la venganza? del Señor no venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad a la ira de Dios lugar porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor Dios respaldó a Sansón en lo que le pidió sí lo aprobó no estos dos ejemplos que les he dado nos tienen que enseñar a cómo conducirnos en la vida usted va a andar por la vida y usted va a saber cómo se va a desenvolver por la vida puede que muchas veces Dios a usted lo haya respaldado en algo pero en su fuero interno usted muchas veces ha sabido que no lo ha hecho con la intención de honrar a Dios que hay muchas cosas que se han hecho por protagonismo se han hecho por temas de egocentrismo por temas de perfil para que la gente no diga nada por la posición en la cual nos encontramos estos dos ejemplos nos enseñan las formas los diseños pero también los resultados de aquellos que son llamados a servir al Señor Dios te ha dado un llamado cuando Dios te respalda también también te tiene que aprobar lo más probable que Dios haya permitido que tú hayas hecho muchas cosas en la vida otra cosa que Él haya aprobado lo que hayas hecho pero aún así tenemos la bendición de venir delante de Él y decirle Señor hice cosas en mi vida que yo sé que no tenían tu aprobación aunque igual lo hice y me respaldaste en lo que hice amado este es el tiempo de venir delante del Señor y tú mires hacia atrás y veas las cosas que se hicieron en las cuales Dios no manifestó ninguna nada nada te dijo Dios guardó silencio y respaldó lo que hiciste pero tú sabes en tu interior que no tuviste la aprobación de aquello nosotros estamos en un tiempo hermano en el cual debemos analizar todas estas cosas en nuestra vida dejar esos temas que Dios nos ha recordado en nuestro presente que hicimos en el pasado dejarlo ahí y decir esto ya pasó ya no puedo hacer nada si puedes hacer algo doblar tu rodilla y decirle Señor yo ya estoy aquí no hay vuelta atrás con lo que hice pero perdóname por este paso que di déjame mirar dile al Señor déjame mirar mi futuro con mi rostro limpio de que te enfrenté y enfrenté la verdad con la cual hice las cosas porque Sansón no lo hizo Moisés cayó y bajó su rostro y aceptó y Dios le dijo hombre como él no se ha levantado pero Sansón murió con los filisteos él dijo muera yo con los filisteos oración cumplida ayúdame a vengarme oración cumplida pero eso no quiere decir que hubo aprobación de Dios y para terminar si vemos a David en su calidad de rey amado él soportó la conducta de su general Joab quien hizo sus guerras pero jamás aprobó el desarrollo de sus protocolos Joab era un hombre que se hacía ver que hacía las guerras del rey pero el hombre trabajaba para sus propios intereses David nunca lo sacó lo respaldó pero nunca lo aprobó en su función en tres veces en tres oportunidades en tres oportunidades David dice que tengo yo que ver con los hijos de Sarvia y entre ellos estaba Joab Asael y el otro no me acuerdo no me acuerdo eran tres que tengo yo que ver con estos hijos pero nunca los sacó pero no lo aprobó como Dios lo hace con algunos ministros Dios no los saca pero están desaprobados están muertos en una función de la cual dejaron de gobernar hace mucho tiempo Dios nos guarde a nosotros el sacerdote Lee cuando Dios le habló duramente durante mucho tiempo acerca del resultado de su función sacerdotal y paternal con sus hijos aunque respaldó su sacerdocio reprobó su conducta y su pusilanimidad para con sus hijos te acuerdas que el oró por Ana respaldó la oración de Ana o no ahí vino Samuel pero Dios no aprobó la función sacerdotal amado escúchame bien por favor los milagros son obra de Dios proeza de Dios Dios va a ser fiel a eso aunque tú estés siendo respaldado pero desaprobado interiormente Dios puede respaldar en cómo llevas tus asuntos pero otra cosa es que Él apruebe los protocolos y los procedimientos de tu asignación cuando hemos sido instruidos en cómo llevar adelante nuestra asignación sólo queda observar el resultado y la aprobación de nuestra obediencia cuando Dios respalda a una persona de dudosa reputación en cuanto a la obediencia y sometimiento a Él no es que esté pasando por alto su comportamiento Dios está siendo fiel a las ovejas necesitadas que están alrededor de esa persona porque Dios es fiel a su palabra no te dejaré ni te desampararé esa es una palabra para el pueblo cuando Dios te envía a hacer algo Él lo hará contigo o sin ti sus propósitos son eternos y nadie frustra sus planes aunque el favor y los dones que nosotros tendríamos por llevar adelante este trabajo lo perdamos Dios cumplirá su propósito eterno alabado sea el Señor el día de hoy sea glorificado su nombre que cumplamos el propósito para el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros que cuidemos con celo con integridad con mucha con mucha honestidad con mucha sujeción con mucha obediencia el llamamiento que Dios nos ha dado vamos a ponernos en pie en esta mañana a cada uno de nosotros